Sí o sí, Irene Montero tiene que dimitir. Sí o sí, tiene que dimitir y además de forma inmediata. Y sí o sí, si no dimite Irene Montero, Pedro Sánchez tiene que cesar a Irene Montero. Porque Irene Montero en este momento lo que ha permitido es que haya cinco agresores sexuales en la calle. Que haya nueve más que en estos momentos se han visto beneficiados por una rebaja de sus condenas. Y que posiblemente haya muchos más que se van a ver beneficiados por la rebaja de sus condenas. Y no hay excusas para no dimitir. Y no hay excusas para no cesar a Irene Montero. Porque las mujeres en este momento están más desprotegidas gracias a Irene Montero. Que estaba perfectamente advertida de lo que iba a pasar. Y que obvió todos los avisos que desde diversas instancias, de diversos órganos consultivos. Y también desde diversos partidos políticos. Se le dieron acerca de las consecuencias que podía tener la ley del sí o sí. Por tanto, sí o sí, Irene Montero tiene que ser, tiene que dimitir. Irene Montero tiene que ser cesada sí o sí por Pedro Sánchez. Porque no puede ser que en estos momentos haya cinco agresores sexuales que hayan visto reducidas sus condenas y estén en la calle. Y sí o sí, Pedro Sánchez tiene que comparecer ante todos los españoles y explicarnos por qué como presidente del gobierno permitió la tramitación de esta ley. Y con por qué como presidente del gobierno impulsó su aprobación en el Congreso de los Diputados. Y al mismo tiempo, Pedro Sánchez tiene que pedirle disculpas a todas las españolas. Y les tiene que pedir disculpas porque hay cinco agresores sexuales que gracias a Pedro Sánchez e Irene Montero, en estos momentos están en la calle. Y ponen en riesgo gravemente la libertad, la integridad y la indemnidad de las mujeres españolas. Y hasta aquí, y hasta aquí llegan las bromas con este gobierno. Y hasta aquí llega ya que este gobierno le eche la culpa a todos los demás y al empedrado de lo que es una negligencia inexcusable, una negligencia inexcusable que puede acabar provocando la comisión de más delitos contra la libertad sexual en España. Y que no se producirían si no fuera por la ley del CSI de Pedro Sánchez e Irene Montero. Porque esto no es una cuestión del Partido Socialista contra Podemos, de que el Partido Socialista se quiera desentender de esta cuestión, porque son dos partidos en un solo gobierno. Y que no se producirían si no fuera por la ley del CSI de Pedro Sánchez y no fuera por la ley del CSI de Pedro Sánchez y no fuera por la ley del CSI de Pedro Sánchez y no fuera por la ley del CSI de Pedro Sánchez y no fuera por la ley del CSI de Pedro Sánchez.